Esta es la nueva estrategia de Gooty para el cuarto agua y el fuego. Tal parece que el cuarto agua y fuego buscan una vez más hacer una alianza para intentar eliminar a un integrante del tierra. Sin duda la eliminación de Fernando conmocionó a los integrantes del cuarto agua y del fuego, pues jamás se imaginaron que el influencer y ex participante de otros realities se convirtiera en el más reciente eliminado. Esto provocó que de inmediato Gooty replanteara la situación con sus compañeros La Melaza, Alfredo Adame, Carlos Gómez y Aleska, quienes decidieron confrontar a las chicas del fuego para saber si en verdad estaban unidos o si ya tenían que comenzar a jugar también en contra de ellas. Ante este confrontamiento, las integrantes del fuego dijeron que una vez más tomarían esta alianza con el agua para intentar ahora sí eliminar a un integrante del tierra. La estrategia de Gooty supuestamente consiste en nominar a los integrantes más débiles del cuarto tierra, que según él serían Tali, Ariadna Gutiérrez, Rome y La Divaza. Incluso no mencionó nombres, pero se refirió a ellos como Los Cachorros, y de la manada los más fuertes serían Gregorio, Maripilli y Lupillo. Sin embargo, recordemos que Lupillo se encuentra con inmunidad, pues nuevamente ganó la prueba del líder. E incluso otra polémica que se desató en la casa fue porque decidió nuevamente que Tali fuera su acompañante en la suite. Pero volviendo al tema, los integrantes del agua y del fuego también acordaron que ya no se reirían de las ocurrencias del cuarto tierra, ni le darían tanta importancia a los habitantes de esa habitación. Sin embargo, habrá que esperar a la próxima nominación y a la eliminación, para saber si en esta ocasión el cuarto agua y fuego realmente lograrán su objetivo, y por fin puedan eliminar al primer integrante del equipo tierra, pues hasta este punto de la competencia es el único cuarto que no ha perdido a ninguno de sus integrantes. ¡Gracias!